Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars, siempre continuando con todo este universo de las ventas, ¿ok? Acá por este caminito, camino, camino al trabajo. Yo trabajo muy cerquita, tengo la suerte de... Manejo seis tiendas, seis comercios, para una compañía muy grande, una de las más grandes de la Florida. Y la oficina central para mí es justamente la que queda muy cerquita de mi casa en Miami Beach. Después manejo una en Coral Way, otra en Coconut Grove, otra en South Dixie, y dos en Midtown. Los que viajan regularmente a Miami, conocen esa zona porque se vende mucho, mucho comercio ahí. Ok, vamos con lo que quiero comentarles a ustedes. El día de hoy, a veces las ventas se ponen peleagudas, ¿ok? Muy peleagudas, al punto que uno empieza a decir, puta madre, ¿qué está pasando? No estoy vendiendo un carajo. Y cuando uno empieza a perder ventas, ¿ok? No es precisamente porque no seas un buen vendedor. Muchas veces a uno le viene la sequía, ¿ok? Es un momento en el que uno, por razones diversas, deja de vender, ¿ok? Y tú vas viendo cómo se van presentando clientes que eventualmente serían accesibles, pero vienen con un viernes 13 y te hacen un comentario y se van tirando para atrás en la venta y empiezan a decir cosas que son incoherentes con la forma en que se presentaron. Muchas veces un cliente se presenta, me gusta esta casita, miren esta casita en plena 4. Muy bonita, muy bonita para la 4 que generalmente acá solamente son edificios. Miren este pasaje, qué bonito. Para la 4 que... Ahí está la casa, qué linda casa. Me gusta porque esta casa debe tener por lo menos 80 años, vamos, 70 años. Dale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno empieza a pensar que todo está perdido, que ya uno perdió el mojo, ¿no? La fuerza, ese flow para las ventas. Y no es eso, no es eso, es que todos pasamos por un momento, por un... Cosa curiosa, esas son las oficinas de... ¿Cómo se llama esta mujer? Gloria... Ah, me olvidé. Me olvidé, me olvidé. Me olvidé. Cubanos, cubanos, tienen mucho dinero. Cubanos. Estas son sus oficinas. Me olvidé. Miami Sound Machine. Miami Sound Machine. ¿Quiénes son los integrantes de Miami Sound Machine? Me olvidé. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno pega esa sequía, las ideas que primero se te vienen es que has perdido la capacidad de ventas, que en realidad esto no es para ti, que no tienes el talento que se necesita, que en realidad otras personas tienen más talento que tú, que no tienes lo que se requiere, que no has tenido...